¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido y pues obviamente cerrando prácticamente este 2019 que bueno, nos ha traído muchísimas cosas indiscutiblemente buenas y las que no, está en nuestras manos y en nuestras posibilidades convertirlas en experiencias positivas pues obviamente para posteriormente hacer nuestra vida mucho más fácil y sobre todo pues aprendiendo de los errores, de los tropezones, de todo lo que se nos puso en el camino en este 2019 y convertirlo en cosas positivas. Muchísimas gracias por continuar conmigo a lo largo de este próximo 2020 y miren, les voy a decir algo, para redes sociales estamos más que puestos en el Twitter, en el Facebook y también en el Instagram todo es Locutor Felipe Cruz, también el correo de Gmail, lo único que sí les digo es que en el Facebook normal, en el de contactos pues ya llegamos a los 5 mil contactos afortunadamente y ya no me permite agregar más entonces ¿qué vamos a hacer? Pues ahí ya tenemos la página de Locutor Felipe Cruz ustedes buscan igualito Locutor Felipe Cruz pero como página, como fanpage, ahí se agregan dando un like y ya estamos más que conectados a través de esta bendita red social que es el Facebook oigan también muchísimas gracias para toda la gente que pues me hizo el favor de ver el video con la plática que tuve con mi papá, con el señor Don Perico qué comentarios tan bonitos, tan padres, créanme que poco a poquito le he ido leyendo cada uno de ellos a mi papá y bueno, de verdad que ha soltado las lágrimas de cocodrilo porque de verdad se ha emocionado muchísimo viendo el apoyo de todos ustedes viendo todo lo que les movió por dentro, sobre todo pues a las personas que están lejos o que ya no tienen a su familia pues ahí con ustedes la verdad es que sí se conmovieron muchísimo y eso pues a mí me emociona más todavía y bueno mi papá pues está feliz de la vida, se los agradece, les manda un deseo de año nuevo para que se la pasen muy bien, les manda besos, abrazos y todo su corazón, todo su agradecimiento oigan, fíjense que me encuentro en este momento en un lugar muy representativo de la Ciudad de México y es la famosísima Glorieta de la Palma esta palma enorme, 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 ay ya se me perdió por cierto y creo que quedó de este lado, bueno ahorita se las ponemos pero es una palma enorme ¿no? y resulta que aquí pues es en la esquina precisamente la avenida Río Rin y Paseo de la Reforma ¿por qué? porque estamos aquí, bueno déjenme decirles que como cada año los mexicanos sabemos festejar de una manera muy 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 intensa pues cada despedida del año viejo ¿no? y este año no podía ser la excepción ahora lo que sí les comento es que normalmente este festejo, esta celebración se realizaba en el Ángel de la Independencia este año no va a ser así ¿por qué? bueno no nos vamos a meter en cosas políticas ni mucho menos pero pues hubo por ahí algunas marchas, manifestaciones que dañaron algunas estructuras de monumentos históricos muy importantes para todos los mexicanos y debido a ello pues ¿qué sucede? que trasladan este festejo de cierre de año a la Glorieta de la Palma y exactamente lo que estamos viendo detrás es el montaje de bueno un escenario monumental a la altura de los mexicanos y es que fíjense que para celebrar el cierre de este 2019 en este escenario se estará presentando nada más y nada menos que los Ángeles Azules, oigan, esta agrupación de Iztapalapa como dicen ellos ¿no? de Iztapalapa para el mundo que se hicieron populares bueno desde los años 80 prácticamente que han tenido por ahí algunos bachas en el camino también y sin embargo bueno siguen tan vigentes en este año 2019 que tuvieron más popularidad todavía cuando hicieron la grabación de su disco sinfónico en donde se hicieron acompañar de diferentes cantantes de distintos géneros y obviamente pues esto le abrió las puertas a más y más y más público y no nada más quedarse pues ahora sí que en el público de los bailes en el público al que ellos estaban enfocados ¿no? Natalia Lafourcade por ejemplo estuvo cantando con ellos se dice que es muy probable que Belinda venga a cantar también con ellos porque próximamente los Ángeles Azules se van a presentar en otro escenario muy importante de la Ciudad de México que es el Auditorio Nacional y entonces ahí sí ya está confirmadísima Belinda probablemente también esté en este escenario y por si no fuera poco bueno pues la Internacional Sonora Santanera también estará presentándose en este escenario aquí va a comenzar el festejo a las 6 de la tarde desde las 6 de la tarde de hecho el acceso a la gente va a ser a las 5 a las 5 de la tarde ya se va a permitir que la gente se acerque pues obviamente un poco más al escenario a partir de las 6 de la tarde van a comenzar pues ya algunos grupos de variedad para obviamente comenzar a calentar, aprender a la gente y pues ya entrada la noche seguramente tendremos la presencia aquí de Los Ángeles Azules pero sí les quiero decir que lo que se está preparando y lo que se está montando para esta noche espectacular de cierre de año no es algo pequeño, no es algo sencillo, es algo realmente majestuoso es algo realmente impresionante y es que miren, de este lado les voy a decir que se encuentran las pantallas que son pantallas de LED, pero vean nada más el tamaño puede ser como de unos 6 metros por 3 metros yo les calculo, porque realmente no tengo el ataque exacto que tienen 12 arrojizadas en las orillas después obviamente están los los cintillos con la promoción del gobierno que es quien organiza todo esto año con año pero vean nada más el escenario es un escenario que tiene una altura de aproximadamente de 2 metros y medio a 3 y están en este momento colocando las luces robóticas que son estas luces, de hecho hace que ellos estaban también haciendo pruebas con el efecto de hundo y con rayo de acero que van a formar un fenómeno y con rayo de acero sin embargo, la iluminación que tiene la parte de arriba ahorita solamente tenemos una barra pero ya arriba colocadas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras ya colocadas que son las centrales, que además van a colocar en los laterales y para que la gente pueda observar prácticamente desde cualquier punto y desde cualquier ángulo que este concierto que se va a realizar para celebrar, pues obviamente la llegada del año 2020 van a colocar el reloj para hacer el conteo obviamente pues están estas dos pantallas al lado de este gran escenario que están montando en más de un medio bueno, lo que si nos llama la atención, chequense que todos los técnicos están bien protegidos, traen su casco están de alguna manera cumpliendo con todas las normas de seguridad que se deben realizar para que el botaje de esto ahora encuestren desde sonido, chequense nada más toda la cantidad de los cines de bassless, de woofer, de woofer y todo lo que hay aquí es una situación realmente para festejar y para incorporar y hay gente que se está acercando para preguntar a qué hora pueden llegar lo más temprano posible para entonces poder entrar, pasar y visitar de este gran concierto de los Ángeles Azules y de la señora Sartanera para dar la bienvenida al año 2020 oigan, es que se tiene que celebrar, ¿no? se tiene que festejar como Dios manda ¿y cómo manda Dios? pues definitivamente con un buen bailongo porque así somos los mexicanos sabemos quienes no sabemos bailar pero quien sí, seguramente por aquí nos veremos en primera fila, disfrutando este gran concierto de los Ángeles Azules desde la Glorieta de la Palma si me recuerdo esto porque muchas veces tenemos la idea de que el festejo se va a llevar a cabo en el Ángel de la Independencia ahora va a ser en la Glorieta de la Palma Río Río, Avenida Paseo de la Reforma aquí es en donde se va a llevar este concierto a cabo ahora, también va a haber festejos en el Zócalo de la Ciudad de México ¿qué es lo que va a haber ahí en el Zócalo? bueno, en el Zócalo sigue estando todavía la pista, que es una pista de acrílico es una pista ecológica ya no se patina sobre hielo ahora es una pista ecológica y ahí pues también se van a llevar diferentes eventos también en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México por ejemplo en Tlalpan ahí se va a presentar la original Banda de Limón para quienes viven en la parte sur de la Ciudad de México también va a haber eventos y las diferentes alcaldías van a tener pues obviamente los festejos de acuerdo a las posibilidades que ellos tienen entonces, pues no hay pretexto para este 31 de diciembre el último día del año 2019 pasarse una noche divertida pasarse una noche y sobre todo, ¿saben qué? gratuita no cuesta absolutamente nada va a haber muchísima seguridad porque ya lo estamos viendo desde este momento muchísima seguridad así que todo va a estar muy controlado y este es el imponente escenario donde se presentarán los Ángeles Azules y también la Internacional Sonora Santanera nos vemos en un próximo video 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 ¡Gracias! en un próximo video en un próximo video